Yo canto como David, yo canto, yo canto, yo canto como David, yo canto, yo canto, yo canto como David. Actualmente la mayoría de las personas viven preocupadas por obtener o usar marca en ropa, calzado, perfumes de marca de renombre como Levi, Oscar de la Renta, Nice, etc. Para sentirse felices y realizados y aceptadas, pero la verdadera marca que debemos de preocuparnos en tener es la marca del Señor, que es la del Espíritu Santo. En las homilías, su excelencia Monseñor Jorge Solórzano exhortó a los filigreses de Huaco Viejo y la embajada, Uno por uno, y se les va a marcar, y se les marca en la frente con una cruz, con el aceite que se llama Santo Crisma, ese aceite que es utilizado para consagrar. Cuando se consagra un sacerdote, un obispo, se le unge en la cabeza, pero también cuando alguien se bautiza y se confirma, se le unge con el mismo aceite, el Santo Crisma. Es decir, que el Señor nos marca, somos consagrados, somos ungidos, somos de Él, nos marca como propiedad de Él. Uno cuando tiene algo de su propiedad, lo marca, le pone un fierro, le pone un sello, y dice, este es mío, es de mi propiedad. Pues oye, Señor, eso es lo que hace en esta confirmación, te marca, te va a poner una marca en la frente, y esa marca es imborrable, porque es puesta con el fuego del Espíritu Santo. Por eso se llama un sacramento, este sacramento de la confirmación, un sacramento indeleble, es decir, imborrable, no se borra más, no se repite más, es una sola vez, y se nos queda esa marca aquí en la frente. De tal forma, que cuando te quieras alejar del Señor, cuando estos jóvenes quieran irse lejos del Señor, va a decir el Señor, si yo lo tengo marcado a Francisco, a Arón, a Él, pero los tengo marcados con mi propiedad, y el Señor los va a buscar, y los va a agarrar, y los va a traer nuevamente a su casa. En la parroquia Sagrado Corazón, en Buacoviejo, se confirmaron 160 jóvenes en la comarca de la Embajada 269, que se les estará dando seguimiento en su crecimiento espiritual, integrándolos en las pastorales de dicha parroquia. La señora Trinidad, coordinadora de la catequesis de la parroquia, Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores de la Comarca a la Embajada, expresó. Mi nombre es Yacirite Rosario Aragón Pérez, vengo de la comunidad San Miguel Arcángel, Platanar Norte, una de las capillas que acabamos de fundar, de integrarnos nuevamente, y estamos iniciando nuestras labores desde hace un año, como coordinadora de infancia misionera, pues apenas tengo unos cinco meses de ser nombrado y de echar a andar este hermoso proyecto. También participo dentro de la comunidad de San Miguel como su coordinadora de un grupo de personas, de adultos, que estamos evangelizados, y participo bastante en mi comunidad y estoy integrada para apoyar a todas las comunidades en esta etapa de infancia misionera y llevarlo a cabo esta hermosa misión que me han encomendado. ¿Cuántas comarcas vinieron a recibir el sacramento de la confirmación? Prácticamente estábamos contactando como 12, 12. Dos no asistieron, por lo que todavía no tienen formaciones o quizás no hay catequitas integrados, pero a partir de este nuevo año sí ya vamos a estar integrados para impartir la catequesis de la confirmación. ¿Me pueden mencionar algunas de las comarcas que vinieron? Bueno, Monteverde, San José, los de la parroquia de aquí, Nuestra Señora del Refugio, el Zabalar, San Antonio, Quisaurita, el Vijauita, el Vijagua, bueno, entre otras las que estoy más actualizada. ¿Un mensaje para aquellas comunidades que no han iniciado con infancia misionera? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, que nos animemos todito a todos los delegados que nos apoyen incondicionalmente, que apoyen a esos jóvenes que van a estar, que se van a preparar y que van a decir sí a este llamado misionero, porque recordemos de que no es nosotros o las personas que andamos que decimos sí a este llamado, sino los que tenemos ese espíritu misionero y que vamos a estar integrados positivamente, pero sobre todo con el apoyo incondicional de delegados, catequistas y toda la comunidad en general para poder llevar a cabo esta hermosa misión. ¿Usted cree que la visita de Su Excelencia anima a esta comunidad? Sí, claro, sí nos anima positivamente porque sabemos de que es algo maravilloso y que es un gozo muy fraterno que tenemos dentro del corazón y que nos insta a seguir siempre adelante en nuestra fe católica. Que Dios bendiga a todos los catequistas por esa labor de entrega, amor, paciencia, de enseñar y llevar almas para el Señor de nuestra diócesis de Granada. Con redacción de Geisel Nicaragua les informó Santos Taleno.